¡Se hemos llamado a la policía! ¡Aaaaaaah! ¿Pero qué? ¡Genteaude! ¿Qué le ha hecho usted a mi compañero? ¿Está usted de ti? ¡Sí! ¡Hola, vecino! ¿Con quién estabais hablando? ¡Ah! ¡Enseñadme lo que tenéis por ahí! ¡No me vais a ser misteriosos! ¡Ah! ¡Enrollarse, hombre! ¡Joder! ¡Pedazo de disfraz de pierna que tenéis, chavales! Aunque el mío hasta... Yo tengo uno que está mucho mejor, la verdad. Y a ver si limpiamos esto un poco, que lo tenéis hecho... Un desastre, ¿eh? Eh... ¿Pero estáis bien o qué? Eh, sí, sí, perdona. Justo lo que estábamos haciendo, recogiendo y tal. Oye, a ver si os paséis un día por mi casa a jugar unas partiditas. Que no lo vais a creer, ¿eh? Pero... Tengo la primera PlayStation 5 que ha llegado a España importada directamente desde Japón. Gráficos no. ¡GRA-FI-C-A-T-O-S! ¡Guau! ¡Claro! Miraremos un día en la agenda, ¿no? Que podamos... ¡Qué pasada, tío! ¡Guau! Tengo ganas de probarla. Sí. Bueno, que sepáis que esto es una oportunidad única, ¿eh? Ahí lo dejo. Eh... Me voy yendo que me está esperando Nathalie. ¡Chao! Bueno, adiós. Buenas noches. Pero... ¿Ves a ver...? ¿Pero dónde has salido tú? ¿Cómo has hecho para escaparte si estabas ahí encerrado? Venga, vamos adentro y no te vuelvas a escapar. Mira, mañana vendremos a verte. Venga, vamos. ¡Va! Ya sabes, no te vuelvas a escapar. Eso, quédate aquí y mañana le traeremos más pequebuches, ¿vale? No sé qué hacemos hablándoles y no creo que nos esté entendiendo. Bueno, hay que intentarlo. Mira qué cara de rayado. Bueno, vámonos. No sé qué... No te muevas, no te muevas. Ya sabes. Quédate aquí, quietecito. No puede ser. No me lo puedo creer. ¿Cómo se os puede haber escapado? ¡Banda de incompetentes! ¿30 hombres custodiando las entradas y nadie lo ha visto salir? ¿O me vais a decir que ahora también es capaz de hacerse invisible? ¡No te muevas, no te muevas! No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Joder! Te lo he vuelto a salpicar todo. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Seguro que ha sido el gato del vecino. Como baje y los llame, van a subir aquí a limpiarte a esta porquería. ¿Esto qué es, tío? ¡Madre mía! ¡Va! ¡Quieres de ahí! ¡Quieres de ahí! ¡Quieres de ahí! Sí, policía, policía, creo que hay alguien en mi casa, sí, creo que quiere matarme, sí, por favor, por favor, vení rápido, es urgente, por favor, dalo presa, que va a matarme, sí, eh, quinta avenida, número 45. Sí, paredes, armando paredes, por favor, dalo presa. Buenas noches, cuénteme qué ha pasado. Pero se puede saber cómo tardáis tanto en venir, ¿no ves que hay una persona que quiere matarme y robarme la 25? Y además creo que son los japoneses, eh, porque se han enterado que la tengo. Tranquilícese, tranquilícese, déjeme que pase a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Cuidado con los japoneses, que son peligrosos, eh. Haz parte de ese, por favor. Cuidado, eh, cuidado, cuidado. ¡Shh! 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 Agente, ¿ha encontrado algo sospechoso? Nada, no hay nada de qué preocuparse, está todo perfecto, ¿de acuerdo? Eh, es muy probable que usted haya tenido una pesadilla o sea sonámbulo y anoche haya venido aquí a la cocina y haya tirado todo en el suelo. Pero, ¿cómo que yo sonámbulo? Vamos a ver si he escuchado ruidos y he visto una sombra. Y además estaba yo bien despierto, eh. Esos son los japoneses te lo digo yo, son los japoneses. Pero, ¿qué japoneses? ¿Qué japoneses? Mira, perdone que llevo una noche de los dos, ¿vale? Vamos a hacer esto. Voy a ir por la comunidad a asegurarme de que está segura y que no hay nadie, ¿de acuerdo? Vale, vale. Vamos a tranquilizarnos todos. Vale. Pero, ¿dónde está tocando el timbre a estas horas? A ver si va a ser el vecino. No puede ser. ¿Qué es? ¡Mierda! Es el policial de antes. ¿Qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Lobrar de crucer? ¿Pero qué haces aquí? No lo sé. Vale. Tengo una tática de camuflaje perfecta. Confía en mí. Buenas noches. ¿Por qué tardaron tanto en abrir las puertas? Si es que nos has pillado durmiendo, ¿qué queréis que estemos haciendo a estas horas? Mañana trabajamos. ¿Y qué pasa? ¿Que duermen con las gafas de luces puestas y la crema de afeitar en la cara o qué pasa? ¿Las gafas y la crema? Es un nuevo tratamiento facial que se llama la Max Power Ultron Skin. Extrema. 2.0. Bueno, me da igual. Retires las gafas cuando habla conmigo, ¿de acuerdo? Vale. Un momento. Vosotros sois a los que hemos parado en el control y nos habéis atacado y habéis salido huyendo. Sí, sí. Manos arriba y de rodillas. ¡Manos arriba! ¡Estáis detenidos! ¡Buenos! ¡Buenos! Voy a hacer que acabéis en la cárcel y que os puebláis en ella. ¿Dónde está vuestro otro compañero? ¡Aquí no se libra ni Dios! Se lo juro a la gente. No está aquí, no vieron nosotros. ¡Aaah! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Eh! Ni se os ocurra moveros de aquí. No, 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 no. ¡Eh! ¡Tú! ¡Manos arriba! Estás bien jodido y no tienes escapatoria. No, 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 sí. Está muerto. Vamos a dejar esto un poco aquí. ¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Williless comentando. En el nuevo vídeo de Fortnite vamos a caer en parte placentero en el cual vamos a intentar matar a menos 30 personas. Si queréis que es posible, suscribíos. ¡Hey, hey! ¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Williless comentando. Hoy vamos a caer en el solto solitario. Vamos a intentar ganar la partida con la nueva arma. ¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Williless comentando. Vamos a caer en el solto solitario. Vamos a intentar ganar con la partida con la nueva arma. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, muy buenas a todos! Aquí Williless comentando. Hoy vamos a caer en el solto solitario. Estamos en la alerta máxima. Repito, alerta máxima. Como se entere seguridad nacional se nos cae el pelo. El ser más peligroso de todo el planeta anda suelto. Repito, anda suelto. Encontradlo antes de que se desate el caos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa familia? Esperemos que os haya gustado un montón el capítulo. Estamos pensando qué nombre le podemos poner al alien. Y estamos entre dos opciones. Timmy o Otis. Dejadnos en comentarios cuál es el nombre que os ha gustado más. Y el más votado será el que elijamos. Si queréis ver cómo continúan las aventuras con el alien, suscribiros, dadle a like y muy pronto nos subiremos. Y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis enteraros de los próximos vídeos que subamos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima familia! ¡Hasta la próxima familia!